A 20 metros de la comisaría Quinta de Curugate, del ejército de policía, ladrones ingresaron a un comercio y se llevaron mercaderías importantes aquí en Curugate. Primero cortaron la energía eléctrica e ingresaron por este sector y forzaron la puerta del costado e ingresaron. Estamos a 20 metros de la comisaría Quinta de Curugate, para que ustedes sepan cómo los ladrones tienen el coraje y no tienen el miedo para ingresar a cualquier comercio y, por supuesto, hurtar productos de valor. Ingresaron a un comercio muy conocido en la ciudad de Curugate y se llevaron importantes mercaderías. Estamos a 20 metros nada más del local de la comisaría. Esta es la comisaría Quinta de Curugate. Fíjense ustedes, Comercial Martita es el nombre de este comercio de Curugate.